Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la jornada que teníamos prevista con el título tan interesante del Brexit mañana. Y mis primeras palabras tienen que ser para dar la bienvenida y darle las gracias a nuestra ponente María José, porque sé que tiene una agenda muy complicada y haberse acercado hoy a la Facultad de Derecho de Burgos a hablarnos del Brexit, aunque está todavía por decidir, creo que resulta muy importante dentro del conjunto de actividades que la Facultad de Derecho viene organizando a lo largo de todo el mes de octubre y seguiremos el mes de noviembre, digamos, para que nuestros estudiantes y también para la agenda de la sociedad civil puedan conocer aspectos, digamos, que estrella en el mundo jurídico. También quiero agradecer a Alfonso Murillo, mi compañero de Catedrático de Derecho Romano, por el esfuerzo de haber interlocutado, he hecho interlocución con la ponente, para que esté ahora mismo en nuestra facultad, en el lado de Romeros, y le paso la palabra para que haga la presentación de la ponente. Alfonso, cuando quieras. Muchas gracias, señor decano, y muy buenas tardes a todos. La verdad es que hablar del Brexit es el tema de máxima actualidad, ¿no? Y, además, el título tan sugerente que nos facilitó nuestra conferenciante, nuestra ponente, María José Martínez, el Brexit mañana. Claro, lo que no sabemos es qué mañana va a ser, porque ya llevamos tres prórrogas, más las que se avecinen, ¿no? Yo creo que el Brexit, que está siendo un tema de la máxima actualidad, está desempolvando una vieja idea que tenemos toda la población que pertenecemos, o todos los estados que pertenecemos a la Unión, que es esa desafección que tiene la ciudadanía hacia la Unión, y que probablemente con el Brexit, en mi opinión, se está todavía agudizando más, ¿no? Porque, además, nos permite ver que es relativamente fácil entrar a formar parte de la Unión, al menos hasta ahora, pero es muy diferente el salirse, ¿no? Y, además, desde que se ha puesto en funcionamiento el artículo 50 del tratado, pues está siendo mucho más complejo el dejar de formar parte de la Unión. Bien, pero de todo esto nos va a hablar nuestra invitada hoy, María José Martínez, a quien le agradezco, sinceramente, su presencia, que se haya desplazado desde Bruselas para impartir aquí esta conferencia, pues merece todo nuestro reconocimiento. Y una breve semblanza de ella, porque conviene conocer quién nos va a hablar, pues es la siguiente. María José es egresada de la Universidad Complutense, se licenció en Derecho y es letrada del Parlamento Europeo desde el año 91, primero en la Comisión Regional y, más tarde, en la Comisión Constitucional, y, como tal, estuvo a cargo del seguimiento de la Conferencia Intergubernamental que condujo al Tratado de Niza. Ha sido miembro de la Secretaría de la Convención para el Futuro de Europa, que elaboró la Constitución Europea año 2002-2003. Desde el año 2004 hasta el 2012 ha sido jefe de unidad de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y estuvo a cargo también durante ese periodo de las conferencias intergubernamentales que condujeron al Tratado de Lisboa y al Tratado de Estabilidad, Cooperación y Gobernanza. Posteriormente, desde el 2012 hasta el 2014, fue consejera del presidente Martin Schulz y estuvo a cargo de los órganos de gobierno del Parlamento Europeo y de las cuestiones jurídicas e institucionales. En la actualidad es directora de Asuntos Legislativos del Servicio Jurídico del Parlamento y también tiene una faceta como docente. De hecho, es profesora invitada en el Colegio Europeo de Brujas y también en la Universidad de Luxemburgo y el tiempo libre que tiene en ocasiones también imparte conferencias como la que vamos a tener el placer de disfrutar esta tarde. Así que yo creo que sin más, y porque luego podremos hacer un coloquio, que el señor decano nos permitirá seguramente, sobre Brexit, pues le cedo la palabra para que nos informe. María José, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Es muy agradable estar aquí en esta víspera del Brexit que no fue, ¿verdad? Ahora, de hecho, efectivamente, cuando indiqué este título, Brexit mañana, es porque finalmente desde hace… El Brexit está presente, está con nosotros primero como una amenaza, después como un referéndum, después como una negociación, desde hace ya cuatro años. Cuatro años que… Sí, aquí. Cuatro años que han representado una incertidumbre continua para las instituciones de la Unión Europea, para los Estados, para los mercados financieros, con todos los problemas que ello trae. Pero yo, en realidad, voy a insistir sobre otra cuestión y es la trascendencia, la trascendencia de este fenómeno Brexit para la Unión Europea y para todos los demás Estados miembros. Y trascendencia porque el proceso Brexit nos está indicando lo difícil que es irse de la Unión Europea, lo dificilísimo que es romper los lazos con lo que es una unión jurídica, un orden jurídico complejo del que todos formamos parte y que en realidad forma parte de nuestro propio sistema constitucional. Y esta es mi segunda reflexión. Cómo la Unión Europea se ha convertido en estos 50, 60 años, depende de dónde ponemos el inicio, cómo se ha llegado a convertir en parte del tejido constitucional de cada uno de los Estados miembros. De manera que irse es extremadamente difícil. Y ahora vamos a ver por qué. Pero, antes de nada, hay que empezar por saber qué es el Reino Unido, qué representa el Reino Unido, en qué posición está el Reino Unido dentro de la Unión Europea, hoy, ayer, en estos años. Yo diría que la regla de la posición del Reino Unido es la excepción permanente. El Reino Unido no al inicio, cuando entró en la Unión Europea, era un Estado como los demás. Los problemas de diferenciación se iniciaron cuando se empezaron a modificar los tratados, a partir del Acta Única que entró en vigor en el 87. A partir de entonces, el Reino Unido siempre encontró la manera de ser el elemento excepcional. De hecho, les voy a mostrar… A ver si esto funciona. Aquí está. Les voy a mostrar este diagrama. Seguro que me oye, ¿verdad? Que no tengo maravilloso. Vamos a ver. En realidad, la Unión Europea, el entramado europeo, que llamaría yo, es una cosa más complicada que una simple y singular organización internacional. Hay distintos niveles de participación. Yo soy muy mala con las barteras. Por eso están, de todas maneras, los iniciales. Hay un núcleo de la Unión Europea. El núcleo de la Unión Europea son los países que están aquí. Los países que están aquí. Estos países son los países que forman parte de la Unión Europea, de la Unión Europea. De la Unión Europea. De la Unión Europea. Son este grupo. España se encuentra en el núcleo de la Unión Europea. Son todos estos. Después, además, hay países con los que tenemos una unión de la Unión Europea, como Turquía. Hay estos tres países que ya son miembros de la Unión Europea, pero que no son miembros ni que son los de Bulgaria, de Romania y de Croacia. Y que no son miembros ni de la Unión Monetaria ni de Schengen. Schengen es, como sabéis, es el tratado. El tratado ahora mismo forma parte de los tratados de la Unión Europea, que forman parte del acervo europeo, es el espacio de seguridad y justicia interior. No forman parte de él. Y en esa misma posición está reunido. Tenemos aquí a los países de la época, Suiza, Noruega, no digo a verlo bien, pero aún son Noruega, Serabia y Wistenstein, que forman parte del mercado interior y de Schengen, pero no forman parte de las otras cosas. Como ven, es un entramado complejo. Tenemos incluso el Vaticano, San Marino, el Vaticano Europeo. Es decir, con los que compartimos la Unión Europea y en realidad también la zona monetaria, porque ya no se unido el euro. Es decir, es un entramado complejo. En este entramado complejo, reino de 1.50 euros. Es decir, es simplemente parte del mercado interior. Y nada más. No está en la Unión Europea y no está en nunca. Porque a diferencia de estos países que tienen una derogación, porque no cumplen las condiciones para entrar en la Unión Europea, pero el día que las juntan, entrará en la Unión Europea. El Reino Unido está fuera para siempre. No es parte de la Unión Europea. Y lo mismo ocurre con el espacio de justicia interior, donde además su posición es estudiosa, porque así como en la Unión Europea está fuera, junto en el ámbito de seguridad y justicia, Reino Unido tiene la posibilidad de participar en cada acto legislativo que se ha dado. Es decir, si mañana, por ejemplo, se decide un ejemplo de acto en el que Reino Unido forma parte es el mandato de la Unión Europea. La Unión Europea de la Unión Europea, por ejemplo, es un acto legislativo que el Reino Unido forma parte. Lo que hacen es, además, de manera muy... Es un veganismo perverso, porque lo que hacen el ámbito del Reino Unido es intervenir en las negociaciones de estos actos legislativos con el anuncio de que probablemente va a participar después de haber condicionado las negociaciones, de haber hecho todo el mundo y de la gente, está teniendo una operación. Es decir, esta es la situación del Reino Unido. El Reino Unido está en el mercado de la Unión Europea. Por eso fue muy sorprendente cuando todo esto empezó, porque cuando todo esto empezó, lo que nos decía el Reino Unido, lo que decía Cameron, era que el Reino Unido estaba solamente interesado en el mercado interior. Y dices, pero esta es tu situación. ¿Qué vas a cambiar? ¿Ya estás solamente en el mercado interior? Hay que señalar que también está en la política exterior, pero la política exterior se decide por unanimidad. Es decir, todos los Estados tienen un veto. Estamos en el ámbito del derecho internacional y no tanto del derecho de la Unión Europea. Pero si no, los tres grandes ámbitos, que es la Unión Monetaria y el área de seguridad y justicia, el Reino Unido no hace nada. Solamente está el mercado interior. Cuidado, el mercado interior no es solamente la libre circulación de mercancías o de trabajadores, esto, es mucho más, o la política de la competencia. El mercado interior es también todo lo que lo rodea y lo que le da normas y lo que lo estructura. Es decir, medio ambiente, transportes, agricultura, pesca, política de cohesión, fondos estructurales, redes transeuropeas. Todo esto constituye el mercado interior. Y es ahí donde está el Reino Unido. ¿Y cómo hemos llegado a esta situación con el Reino Unido? Hemos llegado de la manera siguiente. Hace, cuando yo estaba en la Convención Europea, en aquellos años, en 2002 y 2003, y se hizo la Constitución, Reino Unido fue, en el marco de la Convención, un país muy activo. Era todavía Tony Blair el primer ministro y, de hecho, había previsto hacer un referéndum sobre la Constitución. Y lo había previsto porque estaba claro que lo iba a ganar. Al final no lo hizo y no lo hizo porque hubo en el medio el referéndum francés y holandés que rechazaron la Constitución y esto ya puso la cuestión en peligro, no tenía sentido. Pero Tony Blair pensaba hacer un referéndum sobre la Constitución, que no hizo. Era un periodo en el que el Reino Unido era finalmente un país, no voy a decir el más europeísta de todos, pero razonablemente europeísta. Después de aquello, lo que ha ocurrido ha sido la crisis económica, ha sido en la que Reino Unido se ha encontrado en una posición aislada, puesto que la crisis económica ha sido, la crisis financiera ha sido gestionada desde el punto de vista de la Unión Monetaria del Banco Central Europeo, tejando a los británicos de lado. Cuando se hizo el Tratado de Estabilidad, los británicos no participaron, fueron el único país que no participó en el tratado. Es decir, el Reino Unido se vio aislado, se vio a un lado. Pero además, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, el Partido Conservador Británico, que había sido miembro durante 15 años del Partido Popular Europeo, dejó el Partido Popular Europeo y creó un nuevo grupo aislado, en el que están aún hoy los conservadores británicos, junto con el Gobierno de Polonia, este Gobierno simpático de Polonia. Y esto les ha aislado políticamente también del resto del continente. Y, por último, el último coletazo, el último episodio, ha sido la elección del último presidente de la Comisión Juncker. Cuando se eligió a Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión, como resultado de las elecciones europeas del 2014, Cameron, primer ministro entonces, se opuso frontalmente. El presidente de la Comisión es elegido por mayoría cualificada, pero nunca se utiliza la mayoría cualificada en el Consejo para esto. Siempre se busca el consenso. Es la primera vez en la historia en la que no hubo ese consenso. Y se aisló a Cameron. Y se sintió probablemente humillado públicamente. Y fue entonces cuando lanzó la idea del referendo. Es decir, ha habido un proceso histórico de aislamiento de los conservadores. Ha habido, además, he olvidado citarlo, una toma de su espacio político por parte de los aeroscépticos del partido de Farage. Y esto es lo que ha ido conduciendo a un aislamiento que no es lo que nos ha llevado aquí donde estamos. Cuando el señor Cameron anunció el referéndum, se asustó. En realidad, se asustó una vez que lo convocó. Y le pidió a la Unión Europea un apoyo, a todos los demás Estados miembros, un apoyo en su campaña. Porque, claro, él hizo un referéndum haciendo campaña para quedarse en la Unión Europea. Lo cual es ya, de por sí, un poquito absurdo. Y le pidió al resto de los Estados un apoyo. Es decir, negociar una nueva posición de Reino Unido en la Unión Europea. Estamos hablando de febrero del 2016. Justo cinco meses antes del referéndum. Este acuerdo, que efectivamente se hizo, era el New Settlement for the United Kingdom, que se podría traducir como la nueva posición del Reino Unido en la Unión Europea. Era un documento en el que había varias cosas. Había varias excepciones, más excepciones para el Reino Unido. Entonces, la primera excepción era una excepción al principio de una unión cada vez más estrecha de los pueblos europeos. Lo cual es fácil, porque no es algo que sea obligatorio. O sea, decir que para Reino Unido no es obligatorio es constatar lo evidente. Es una declaración que está en el artículo primero del Tratado de la Unión y que no tiene un carácter vinculante o obligatorio. No es más que un principio filosófico. Además, querían una reafirmación de la soberanía de Reino Unido afirmando el principio de subsidiariedad, que es este principio que dice que la Unión, aun teniendo competencias, solamente actúa cuando hay un valor añadido en su actuación. Entonces, se le daba un poder a los parlamentos nacionales. Si 55% de los parlamentos nacionales pensaban que un acto legislativo de la Unión era contrario a este principio, los Estados miembros se comprometían a no seguir adelante. se darán cuenta de que si hay un 55% de los parlamentos que no están de acuerdo con una legislación de la Unión, habrá también la misma proporción de Estados y no tendrá ninguna posibilidad de salir adelante. Luego, de nuevo, era otra tontería que estaba en ese papel. El tercer aspecto, que eran ciertas excepciones sobre los derechos sociales de los trabajadores de los otros estados de la Unión Europea que residen en el Reino Unido, era un poquito más serio. Se trataba de modular las ayudas por niño. Pero bueno, hay muchos estados en la Unión Europea que no tienen ayudas por niño, ¿verdad? Sobre todo este que mejor conocemos nosotros. Pero en el Reino Unido las hay y están vinculadas no al trabajo sino a la presidencia. Pero este es su problema, en realidad. No obstante, se hizo una declaración en la que se decía que se iba a hacer una legislación. La comisión se comprometió a presentar una propuesta legislativa para que un trabajador polaco en el Reino Unido el primer año no recibía el 100% de las ayudas por niño sino solo el 25%. En cuatro años se modulaba hasta obtener el 100%, con la idea de que, claro, mandaba después este dinero a Polonia y en Polonia este dinero es muchísimo. Era injusto, era una gran carga para el Reino Unido. O sea, es este tipo de... Después se añadió otro, un mecanismo automático que se pondría en marcha si había una avalancha de migración europea en el Reino Unido. Y, por último, también hacía falta en este caso una propuesta legislativa. Y, por último, se hacían declaraciones sobre la competitividad. ¿Por qué he insistido en contarles este documento que fue negociado por todos los Estados miembros y el Reino Unido? Lo hago porque es probablemente la mayor farsa política a la que yo he asistido en mi carrera en el Parlamento Europeo. Es decir, y si en algún momento Cameron pensó que iba a engañar a su opinión pública y a sus periodistas sobre la relevancia de todas estas cuestiones, en fin, soñaba claramente y el resultado probablemente fue contraproducente más que otra cosa. Pero, desde el punto de vista de todos los demás Estados miembros que participaron en aquella negociación, yo diría que fue prácticamente obligarles a hacer un ejercicio impropio moralmente. Es decir, porque el tipo de cuestiones, por ejemplo, el tema social de la ayuda por hijos era de una miseria política notable. Es decir, insisto en ello porque fue el primer capítulo de todo lo que ha venido detrás y porque además también demuestra que, en definitiva, lo que les pasa a los británicos es un problema de percepción. Los partidarios del Brexit antes del referéndum creían que el número de trabajadores de la Unión Europea que vivían en Reino Unido era diez veces superior a la cifra auténtica. Pero, los partidarios de la Unión Europea, los contrarios al Brexit, pensaban que era tres veces superior a la cifra real. Es decir, la percepción en todos los casos es extremadamente errónea. Una cuestión de percepción. Entonces, vamos a examinar un momento el famoso artículo 50. No, a ver si puedo. No, es aquí. El artículo 50. que se ha convertido, yo supongo que todos ustedes han oído hablar del artículo 50. No, los estudiantes son demasiado jóvenes para haber oído hablar del artículo 50. El artículo 50 es lo que se ha utilizado, lo que se está utilizando para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En realidad, este artículo se ha incluido en los tratados con el tratado de Lisboa en el año 89. Perdón, Dios mío, en el 2009. En el 2009. Y viene de la Constitución Europea. En la Convención Constitucional se debatió la cuestión de incluir una cláusula para permitir la salida. Pero, en realidad, todo el mundo estaba de acuerdo en que no era necesaria. No es necesaria porque, en definitiva, el tratado es un tratado y se aplica el derecho general de tratados y la Convención de Viena y no es necesario un artículo para salirse de la Unión Europea. Basta denunciar el tratado y negociar una salida. Bastaría esto y todo el mundo estaba de acuerdo. ¿Por qué se incluyó este artículo? No se incluyó para el caso del Reino Unido. Se incluyó para el caso del artículo 7. El artículo 7 del tratado de la Unión Europea es el artículo que se aplica a los estados que no respetan o pretendidamente no respetan el Estado de Derecho. Ese artículo establece dos procedimientos. Uno, primero, para declarar usted, pongamos, Polonia, por ejemplo, no respeta el Estado de Derecho, lo cual ya es muy grave tomar esta decisión de decir no respeta el Estado de Derecho Polonia. Y hay una segunda fase en la que se pueden adoptar sanciones contra ese Estado. Y se puede llegar hasta la situación en la que ese Estado no tiene derechos y no tiene derecho de voto dentro de la Unión Europea, pero tiene todas las obligaciones. Se discutió si podía establecerse un mecanismo para expulsar al país que estuviera en esas situaciones y se pensó que no, que no era conveniente un mecanismo de expulsión. Lo que se hizo fue el artículo 50. Es decir, un artículo que permite al Estado que se encuentra en esa situación, en esa especie de limbo, es decir, es miembro de la Unión, tiene todas las obligaciones, pero no tiene derecho de voto, no tiene ningún derecho salir de la Unión. Se le permite salir de la Unión. Y por eso el artículo está redactado de una manera tan limitativa, tan casi diría negativa en relación al Estado. Y menciono cuál es el elemento esencial. El elemento esencial es que una vez que se notifica que se quiere ir hay dos años y al cabo de dos años hace falta una unanimidad en el Consejo Europeo para prolongar esa fecha, haya o no haya un acuerdo. Si se aplicara el derecho general de tratados, esto no sería así, no habría límite, no habría límite, sería más favorable. Es decir, por eso el artículo 50 se incluyó por esa razón. Y entonces también esto nos da una idea de por qué estamos teniendo también las dificultades que tenemos en las negociaciones con el Reino Unido. Vamos a ver porque yo me he perdido aquí en tenerlos. Entonces, cuando se lanzó el referéndum tuvo lugar el 23 de junio del 2016 y Teresa May, Cameron dimitió inmediatamente, se eligió, bueno, no se eligió, ya sabéis que en Reino Unido no hace falta elegir al primer ministro, lo nombra la reina sobre la base de una pretendida mayoría en el Parlamento y Teresa May, la pobre, comenzó su andadura. Tardó cuánto fueron nueve meses casi en notificar la intención de irse. Incluso, si al día siguiente del referéndum nos dijo Brexit is Brexit, tardó nueve meses en notificarlo. Lo notificó el 29 de marzo. Uno podría pensar que durante ese tiempo reflexionaron en lo que querían. Trataron, a lo mejor, de montar y de hecho lo intentaron, un ministerio Brexit y un ministerio de política comercial, porque, claro, nuestros estados, la política comercial de todos nosotros es una competencia exclusiva de la Unión Europea. No tenemos política comercial, no podemos hacer tratados comerciales con países terceros y Reino Unido tampoco. Entonces, se pensaba que estaban aprovechando este tiempo para hacer estas cosas, pero lo cierto es que no dio la impresión. Por el lado de la Unión Europea inmediatamente se establecieron una serie de principios y una serie de criterios. Los principios guía de la negociación para el lado europeo fueron, primero de todo, la integridad del mercado interior, es decir, no se iba a consentir al Reino Unido coger lo que le interesaba, era todo o nada, las cuatro libertades de circulación de mercancías, servicios, capitales y personas son indivisibles, es decir, no se les iba a permitir optar por las tres primeras y excluir la ley de circulación de personas. Un Estado miembro de la Unión Europea tendrá siempre una situación más ventajosa que un Estado tercero, un Estado no miembro, en este caso el Reino Unido. era necesario garantizar la autonomía del orden jurídico de la Unión, es decir, mantener la capacidad de la Corte de Justicia de Luxemburgo de interpretar el derecho de la Unión en cualquier circunstancia y de impedir una intervención en la toma de decisiones de un país tercero que sería Reino Unido. Las prioridades también fueron inmediatas y esas fueron compartidas con el Reino Unido, es decir, las prioridades eran los derechos de los ciudadanos, es decir, mantener los derechos de los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido y viceversa, los de Reino Unido que viven en nuestros Estados, mantenerlos como en el día de la separación hasta que se muera, es decir, toda su vida. Este fue el primer objetivo. El segundo fue tratar de buscar un estatus para Irlanda del Norte que impidiera a la vuelta de la violencia, los aspectos presupuestarios, es decir, Reino Unido tenía que pagar la factura, tenía que pagar sus compromisos financieros y, por último, y esta es la cuestión de la autonomía del orden jurídico de la Unión, el tipo de mecanismo de resolución de conflictos en el futuro en relación a que tenía que preservar la autonomía y las competencias de la Corte de Justicia. Estas fueron las cuatro grandes prioridades de la Unión Europea y en esto se han mantenido hasta hoy mismo. Los protagonistas de la negociación han sido, por el lado europeo, primero de todo, esto es un tratado internacional, aunque se base en ese artículo, esto es un tratado internacional lo que estamos haciendo, con un Estado que todavía es miembro de la Unión. Entonces, se le aplican las normas de los tratados de la negociación de tratados internacionales, de forma que es el Consejo de Ministros el que da un mandato a la Comisión para negociar, en este caso, así ha sido, ha sido el Consejo Europeo mismo, eso es el artículo 50, ¿quién lo dice? Es decir, los jefes de Estado y de Gobierno, no simplemente los ministros, sino los jefes de Gobierno, los que dan las orientaciones de todo este proceso de negociación. El Parlamento Europeo tiene un derecho de veto, tiene que dar su aprobación al resultado final y, por lo tanto, ha sido asociado estrechamente a las negociaciones desde el inicio. Y, en ese sentido, y hay un grupo de trabajo dentro del Parlamento Europeo que sigue día a día esas negociaciones, dirigido por Guy Ferostad, antiguo presidente del Gobierno belga. Y hay una curiosidad en esto, y es que en ese grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo de la Conferencia de Presidentes de los Grupos Políticos, no están representados todos los grupos. No está representado ni el grupo de conservadores y reformistas, que es el grupo del que forman parte los conservadores británicos, ni el grupo que antes se llamaba EFDD, que es donde están los euroescépticos de Farras. Ese grupo tampoco está representado ni tampoco la extrema derecha. Es decir, solo están el grupo popular, el grupo socialista, el grupo liberal, la izquierda unida europea y los verdes. Y esta es una peculiaridad. Otra cosa importante a señalar es que el acuerdo se encontró ya, se llegó a un acuerdo ya el año pasado, en noviembre. En noviembre del 2018 había un acuerdo. Y este acuerdo era muy similar a lo que estaba ya acordado desde hacía ocho o nueve meses. El único elemento que siguió dando vueltas fue el elemento de Irlanda del Norte. Es decir, que en un periodo de casi tres años de negociaciones o de Brexit, ha sido muy rápido el acuerdo. El acuerdo ha sido relativamente fácil. ¿Por qué? Porque este no es un acuerdo sobre las relaciones que vamos a tener con el Reino Unido en el futuro. Este es un acuerdo transitorio. Es el acuerdo que sirve solamente para que salgan de la Unión Europea de forma ordenada, pero es un acuerdo transitorio. Es decir, resuelve cuestiones que se van a acabar algunas más tarde, como los derechos de los ciudadanos, otras más rápidas. Es decir, se trata de ver, por ejemplo, qué salidas se le dan a las mercancías que están ya en el mercado, a los procedimientos de solicitud de una autorización, por ejemplo, de medicamentos, de productos veterinarios, de productos químicos, normativa de estándares europeos, etcétera, o de propiedad intelectual, por ejemplo, las marcas, las marcas que tienen ya su sello de marca europea. ¿Qué salida se les da a todos esos procedimientos? Entonces, el principio es el mismo en todos los casos, sea los ciudadanos, sea los procedimientos. Es decir, lo que está iniciado el día en que Reino Unido se va, lo que está iniciado se mantiene hasta el final. Ese es el principio general absolutamente en todo. Entonces, como ven, es algo que se va a acabar para lo que son mercancías, productos y procedimientos. En uno o dos años el efecto del acuerdo se ha agotado. En el caso de los ciudadanos serán años y años, pero para las otras cuestiones es una cosa rápida y hay una cuestión en la que ya se ha realizado, que son las agencias de la Unión Europea que estaban situadas en Londres, la agencia de medicamentos y la autoridad bancaria. Las dos han dejado ya Londres y están en Ámsterdam. No, una está en Ámsterdam y la otra está en París. Perdón, la bancaria está en París y la de medicamentos está en Ámsterdam. Es decir, que, bueno, esta es la situación. Es un tratado en realidad provisional. Ese tratado incluye también un periodo transitorio, un periodo de 21 meses. Era un periodo que se fijaba a finales del 2020, pero que, claro, con las prórrogas que ha habido ahora es un periodo de 21 meses, sea cuando sea. Y en ese periodo transitorio que puede ser prorrogado es un periodo en el que al Reino Unido se le aplica el derecho de la Unión al 100%, completamente, pero que no tiene participación, en la que el Reino Unido no participa en las instituciones. Es decir, no participa en la toma de decisión. No sé si se están dando cuenta, pero en realidad esto es como un pozo en el que se hubieran metido ellos de cabeza, porque la situación no puede ser en ningún caso buena, no puede ser un resultado jamás bueno para ellos. Esta es la cuestión. La principal dificultad de hecho de la negociación desde el principio no ha sido, ya ven que el contenido es ahora vamos a venir a Irlanda para tratar de entender qué es lo que está pasando con Irlanda, pero el contenido no ha sido una cosa enorme ni muy difícil de ponerse de acuerdo. Apenas cuáles son los miembros de la familia de los ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido que tienen el derecho de trasladarse allí. Apenas ha habido una discusión un poco más seria y más difícil sobre esto. Si los hijos nacidos antes de la separación sí que podían ir pero los hijos nacidos después no podían ir a Reino Unido. Apenas esto. Y aquí me he perdido porque no sé lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que sí, que la gran dificultad de la negociación es que había un vacío del otro lado. Es que la Unión Europea iba proponiendo cosas, los negociadores europeos iban proponiendo cosas y en realidad del otro lado no había posiciones excepto cositas así como la de los niños nacidos con posterioridad a la separación y esto hace una negociación muy, muy difícil. El problema de Irlanda del Norte. El problema de Irlanda del Norte es el siguiente. El día que se produzca la separación lo que es una frontera lo que hoy es una ausencia de frontera es una frontera imaginaria se va a convertir en una frontera externa de la Unión Europea. Es decir, pasa de no haber infraestructura, de no haber un paso fronterizo, de no haber una aduana, de no reconocer el paso, el cambio de país, va a convertirse en la frontera dura, en la frontera con un país tercero, con un país de fuera de la Unión Europea. Y claro, en el caso de Irlanda del Norte, la Unión Europea y la pertenencia de la Unión Europea fueron cruciales cuando en el año, me parece que era el 98, se firmaron los acuerdos de Viernes Santo que acabaron, de hecho, con la violencia de Lira y con la violencia entre las dos comunidades. La participación de la Unión Europea fue fundamental, se han seguido financiando proyectos, programas de cooperación transfronteriza importantes que han terminado parecía para siempre con este tipo de problemas. Los problemas políticos siguen existiendo porque, de hecho, no hay en estos momentos una asamblea regional o una asamblea del Ulster en funcionamiento, no han sido, no son capaces de ponerse de acuerdo en el establecimiento de esta asamblea y ahora les diré por qué es importante esta asamblea en este asunto. Es decir, que el problema político sigue ahí y el problema político sigue ahí porque los acuerdos de Viernes Santo, su primer párrafo, dice que la soberanía de Irlanda del Norte depende de la voluntad política de los ciudadanos de Irlanda del Norte y hay un cambio generacional, hay un cambio demográfico en Irlanda del Norte. Ahora mismo hay una mayoría todavía de los que son partidarios de la Unión con el Reino Unido, es decir, de los unionistas, pero poco a poco es el lado católico el que va aumentando su población con lo cual en un momento determinado puede haber un cambio demográfico y decidir, precisamente porque esto es lo que dicen los acuerdos de Viernes Santo, decidir la población de Irlanda del Norte de unirse, de unificar Irlanda. Es decir, si estamos hablando de la primera solución que se encontró para Irlanda del Norte era la misma que nosotros tenemos con Canarias y que no plantea ningún problema a nadie. Canarias no está en el mercado interior y no está en la unión aduanera porque es una región ultraperiférica y se trata de ayudarla desde el punto de vista económico. Cuando uno viene desde Canarias a Madrid pasa por la aduana y esto se trataba de hacer con Irlanda del Norte. Se dejaba en la zona de regulación europea en la unión aduanera y la aduana se ponía en los puertos y en los aeropuertos entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido. Evidentemente los unionistas del Partido Unionista se opuso y en aquel momento o sea, hace un año el gobierno de Teresa May dependía de los unionistas. A Teresa May le faltaban unos cuantos diputados conservadores para tener la mayoría absoluta y esos votos se los daba el Partido Unionista. De manera que esta primera solución fracasó y no se pudo ni siquiera poner a voto el acuerdo alcanzado en el Parlamento Británico. Teresa May vino con una solución fantasiosa y que nos ha conducido a todos estos votos negativos en el Parlamento Británico y esa propuesta era de dejar en la unión aduanera todo el territorio del Reino Unido. Todo. Con una fórmula de lo que se ha llamado backstop. Es decir, que no es para siempre sino que es hasta que se encuentre una solución mejor. ¿Y cuál es la garantía de que se encuentre una solución mejor? Y esto es fantástico. La garantía es un principio que se incluye en el tratado retirada y que es el principio de mejores intenciones. Es decir, como la Unión Europea y el Reino Unido tienen las mejores intenciones, tarde o temprano van a encontrar una solución para Irlanda del Norte y ya se va a acabar esto de estar en la unión aduanera con todo el país. Ahora, ¿verdad que se entiende que el Parlamento haya rechazado este acuerdo como tres o cuatro veces? Pues es normal, porque efectivamente si uno no quiere estar en la unión aduanera esta no es la solución. Y esto es lo que nos ha conducido a la prórroga primero hasta el 12 de abril y después la prórroga hasta el 31 de octubre, hasta mañana, justamente, este problema. Después vino Teresa May y vino Boris Johnson. Y Boris Johnson ha venido con otra propuesta y es otra propuesta que se dan en cuenta que Boris Johnson en realidad llegó a ser primer ministro criticando a Teresa May. Lo que ha hecho Boris Johnson es venir con la propuesta original. Es la propuesta original, es decir, ponemos la frontera, ponemos el control aduanero entre Irlanda del Norte y Reino Unido, pero con un elemento democrático, un elemento democrático. Es decir, que este acuerdo sobre Irlanda del Norte es sometido a la decisión de la Asamblea Regional de Stormont en Irlanda del Norte y cuatro años si este apoyo recibe una mayoría simple de la mitad de los que votan se vuelve a votar cuatro años después y si en cambio recibe una mayoría absoluta de miembros se vuelve a votar ocho años después. Este es el mecanismo democrático. Pero es una solución no provisional, es una solución para siempre. Es decir, Irlanda del Norte se quedaría como es un poco injusto para la señora May que llegue ahora a Verdad Boris Johnson con esta solución que es la misma que tenían antes. Y digo, esta cuestión democrática es particular porque efectivamente no hay Asamblea con lo cual en el acuerdo hay un compromiso del Gobierno británico de hacer todo lo necesario para que haya Asamblea que pueda votar. Pero de momento no hay Asamblea. Esta es la situación. Mientras tanto, las prórrogas a todos nosotros nos han costado la primera prórroga ha significado que las elecciones al Parlamento Europeo se celebraron en el medio, se celebraron en mayo y había una nueva composición del Parlamento Europeo que había sido ya adoptada para después del Brexit en la que se ha tratado de compensar a los países que estaban menos, peor representados, entre ellos España, que tendría que tener cinco diputados más y como no ha habido Brexit pues no se ha podido aplicar la nueva composición del Parlamento Europeo. Y ahora en la que ha habido ayer Tusk, presidente del Consejo Europeo, ha comunicado la decisión por escrito, el procedimiento escrito en la que los jefes de Estado y Gobierno aprueban la prórroga hasta el 31 de enero, pues caemos en mitad de la composición de la Comisión Europea, con lo cual los británicos tendrán que nombrar un comisario o bien tendrá que hacerse una decisión específica para que la comisión esté compuesta por menos miembros que Estados, que es lo que dice el tratado. En fin, que no es gratuito todo el tiempo que está pasando, no es gratuito todas las prórrogas que representan un coste, no solo para el Reino Unido, representan un coste para el resto de la Unión Europea. Bien, más o menos hay otro elemento más que también necesito mencionar de este tratado de retirada y es el elemento, es la declaración política. En el tratado de retirada, además de los elementos que ya ha indicado, hay una declaración política que establece las bases de la relación futura. Esa es la de verdad y esa es la que se utilizará el periodo transitorio para negociar, porque ese es el tratado de verdad que va a definir nuestras relaciones en el futuro con el Reino Unido. Ellos ya han establecido dos líneas rojas, no quieren una unión aduanera y no quieren el mercado interior, con lo cual probablemente se tratará, si algún día existe ese Brexit, se tratará de un acuerdo de asociación más o menos como el que tenemos con Canadá. Una cosa de este tipo. Bueno, creo que puedo ir acabando para dejar lugar a preguntas. Quizás lo que sí puedo indicar es cuál es el procedimiento ahora. En el lado de la Unión Europea, el Consejo ya decidió, ya tomó en enero pasado una decisión de firma del tratado y la envió al Parlamento Europeo. Desde entonces la ha modificado ya dos veces. El Parlamento Europeo, por su parte, la semana pasada y también para potenciar, porque era muy favorable a la prórroga hasta el 31 de enero, ha dicho que no piensa votar la aprobación del acuerdo hasta que no haya un voto del Parlamento Británico y cómo son las cosas en el Parlamento Británico. Allí, a principios de septiembre, sé cuando se acuerdan de que Boris Johnson había suspendido el Parlamento y al mismo tiempo le habían aprobado una moción contra él en la que se votaban dos cosas. O bien se votaba la retirada sin acuerdo o bien se votaba el acuerdo. como no había mayorías para ninguno de los dos, si no hay ninguno de esos dos votos, como de hecho fue el caso, entonces se obligaba al primer ministro a pedir una prórroga de tres meses, que es en la que estamos. pero una vez que esté el texto, o sea, ahora ya, el texto Sassos, la mesa, es necesario aprobar el texto, pero es necesario también aprobar el texto del acuerdo, me refiero, pero es también necesario aprobar la ley de aplicación del acuerdo. El sistema británico es un sistema dualista, de manera que los acuerdos internacionales no se aplican directamente, es necesario aprobar una ley de aplicación. La última semana han decidido que hay que aprobar la ley antes que el acuerdo, o sea, es el mundo al revés, y en eso están, aprobando la ley. El sistema legislativo significa en Reino Unido que puede haber tres lecturas en cada una de las cámaras. Los lores no pueden vetar la ley, pero la pueden retrasar hasta incluso un año. No quiere decir que lo vayan a hacer, es muy posible que las tres lecturas, las tres lecturas tampoco son necesarias, son necesarias dos. Entonces, de momento ya se ha hecho una lectura, es lo que se aprobó la semana pasada, y después de pasar por los lores podría haber una aprobación global en un solo voto y pasar a votar el acuerdo, con lo cual, efectivamente, antes del 31 de enero podríamos tener el acuerdo encima de la mesa y el Parlamento Europeo podría votar. ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Estamos ahí. De todas maneras, en realidad, enlazo con el principio. Todo esto significa, el Reino Unido sigue sin tener un ministerio de, después de cuatro años, sigue sin tener ese ministerio de comercio exterior, sigue sin tener funcionarios preparados para gestionar la política comercial, tendrá que rehacer todos sus acuerdos comerciales con todo el mundo, porque estará fuera de la política comercial que desde años ha asumido para él la Unión Europea. La libertad legislativa que pretendían, normativa que pretendían recuperar es muy relativa, puesto que, si quieren mantener relaciones en el marco de un acuerdo de asociación, la tendencia, como es la tendencia de todo el mundo, es hacia la armonización. y en el día cero, en el día de la retirada, su legislación será idéntica a la de la Unión Europea y seguirá siendo idéntica por mucho tiempo. En ese contexto internacional del que hablamos no tiene sentido tampoco distanciarse. El resultado final es, había esta obra de Shakespeare, Must do about nothing, mucho ruido y pocas nueces, bueno, en definitiva, es una situación así, solo que mucho más trágica. La otra era una comedia, la de Shakespeare era una comedia y esto, o un drama, no sé, en televisión, yo creo que en Netflix sería catalogado de dramas. Muchas gracias. Tienen preguntas. Muchas gracias, María José, por tu excelente charla, sobre todo porque lo que has puesto en sus justos términos menos la situación del Brexit, no sé si es un drama, la telecomedia, pero sí que demuestra un poco para los estudiantes de ciencia política que estén por aquí y también para los derechos hasta dónde puede llevar la irracionalidad en su grado máximo, es decir, no se sabe dónde van ni saben ni tienen tan siquiera un mero programa de actores para el futuro, lo cual es muy grave teniendo en cuenta la tesitura en la que ha puesto la Unión Europea. Yo quería añadir a tuas palabras, que eran magníficas palabras de María José. Una es que nos dio un nuevo europeutado que estuvo aquí que fuera de la Unión Europea hace mucho frío y llueve mucho y yo creo que los políticos, los malos políticos, creo, de la Reina Unión se están dando cuenta que esto de poner en tela de juicio todo el funcionamiento de la Unión Europea es un grave error, pero bueno, veremos cómo cómo sigue el guión de esta película. Y dicho esto, pues ustedes tienen la palabra, cualquier pregunta, pues levanten la mano y no la... Tengo que... No hay ninguna persona más conocida del Brexit que María José, creo que no puede explicar todo y también la tesitura y la situación que puede significar... La realidad actual ya está clara, no sabemos dónde vamos, pero Europa, yo creo que tiene más protagonismo en la Europea que en la Unión Europea. ¿Alguna pregunta? ¿Usted? Espera que le pasamos el micro. Jorge, le pasa el micro. Así le escuchamos todos bien. Y ahora la pregunta es ¿es posible que el Brexit mañana se convierta en un Brexit nunca? Sí, ¿por qué no? Y de hecho, a lo que está jugando mucha gente en la Unión Europea y concretamente en el Parlamento Europeo es que una prórroga detrás de otra y una prórroga detrás de otra puede llegar a cambiar la situación política en el Reino Unido y que haya una vuelta atrás. Es decir, ahora hay... Bueno, primero están las elecciones del 12 de diciembre. Los laboristas se han lanzado a pedir un referéndum no sobre el Brexit en sí mismo, sino un referéndum sobre el acuerdo. Claro, si hacen un referéndum sobre el acuerdo y el resultado es negativo y la verdad es que los referéndum los carga el diablo y no se sabe nunca lo que van a dar de sí, por una razón muy simple, si me puedo permitir añadir esto, y es porque no existe una relación de responsabilidad entre el votante y lo que vota. Es decir, en la democracia representativa tan mal tratada últimamente, el diputado que vota asume una responsabilidad y asume esa responsabilidad ante sus votantes y puede incluso poner en cuestión su propia vida, de alguna manera. El votante que vota en un referéndum es anónimo, es uno entre tantos millones, no hay responsabilidad, no hay relación de responsabilidad con la decisión en la que interviene. Y ese es el problema. Con lo cual, puede salir cualquier cosa y lo más fácil es que sea no. Esa es la verdad. Pero si hay, en cambio, un cambio político en las próximas elecciones y en el ambiente en el que están puede ocurrir cualquier cosa, ha habido un aumento inmenso de los liberales, inmenso, precisamente porque los laboristas no han sido capaces de gestionar este asunto, están terriblemente divididos, pues no se sabe lo que puede pasar. Mientras no se produzca el Brexit, la Corte de Justicia el año pasado, en su sentencia, la verdad es que nos dejó a todos perplejos la decisión del Tribunal de Justicia, decidió que cabe una retirada unilateral de la notificación de retirada de la Unión Europea, digo que nos dejó a todos sorprendidos porque pensábamos y estábamos y estábamos de acuerdo todos los servicios jurídicos en que sí, es posible retirar la notificación, pero con el acuerdo unánime de los jefes de Estado y de Gobierno, como la prórroga en el Brexit, sería una especie de prórroga al infinito. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha considerado que eso equivaldría prácticamente a expulsar un miembro de la Unión Europea y que eso era inconcebible dentro del sistema de la Unión. Así que no lo sabemos, pero sí, claro, todo es posible todavía, mientras no se vayan. Alfonso. Sí, María José, muchísimas gracias por tu magnífica intervención. A mí me gustaría saber por lo que afecta a España en toda esta situación de indefinición que nos mantiene ahora mismo el Brexit, ¿cómo se prevé que termine la situación de Gibraltar? Igual que está, es decir, que la situación es el status quo, o sea, no hay, lo que hay que resolver, hay un protocolo sobre Gibraltar, pero se refiere exclusivamente a la cuestión del espacio aéreo, que es una cuestión difícil de resolver, ha sido difícil de resolver durante años y la opción es mantener el status quo. Pero la verdad es que, bueno, antes de entrar os contaba la anécdota de lo que ha ocurrido con el reglamento de visados en el que en su paso por el Consejo se introdujo una nota a pie de página que se trataba de hacer en caso de no acuerdo y de salida sin acuerdo de eliminar la petición de visado para entrar en Europa o para entrar en el Reino Unido y había una nota a pie de página que decía Gibraltar, Gibraltar, colonia británica y, bueno, se quedó después de una bronca fenomenal en el Parlamento Europeo en la que el ponente era precisamente un británico. Es decir, que, bueno, se ve una diferencia, una diferencia existe en el sentido en el que nunca será lo mismo un Estado tercero que un Estado miembro de la Unión Europea y en el caso de Gibraltar también se podría a la postre notar. Pero, en principio, el acuerdo no toca el estatus de Gibraltar como no toca hay otro protocolo sobre las bases británicas en Chipre. Es que, claro, vivimos en una Unión Europea que también tiene sus peculiaridades. Esto de que un Estado tenga una presencia militar en otro como es el caso de los británicos en Chipre es también muy peculiar. Pero eso también se mantiene al estatus quo. El tratado de retirada es lo que decía, es una cuestión provisional, no va al fondo de los asuntos ni lo resuelve. ¿Alguna pregunta más, Marta? Buenas tardes. Primero, la señora que ha dado su convicción de intervención y tengo dos dudas. La primera de ellas, si ustedes han logrado ya el daño que está haciendo esta situación a la Unión Europea porque no mantiene una posición firme respecto a la Unión Europea, por lo menos esas pruebas van a entender que no hay una contundencia en la respuesta europea. Eso por una parte y por otra que lo estudiar previamente creo que se ablandamos a los gran acontecimientos pero por si acaso pueden citar esta información ya que estamos en un contexto académico, estamos en una universidad, ¿qué puede pasar con los orgasmos tanto las personas que van a ir a un mundo como las que vienen a nuestro futuro? Gracias. Bueno, en realidad los británicos son muy con... Empiezo por la segunda porque es más fácil. Los británicos son muy conscientes del negocio que tienen, del negocio universitario que tienen y no están dispuestos a perderlo y de hecho en el caso de Erasmus está previsto que en las próximas... En Erasmus hay países terceros que participan, ya es el caso y lo que se prevé es que en el marco financiero plurianual que se está discutiendo ahora y que se va a intensificar su discusión a partir de enero se prevea para el futuro una importante participación del Reino Unido pero el Reino Unido tendrá que pagarlo es decir, tendrá que... y eso será parte y de hecho es parte porque lo pueden encontrar si miran el tratado hay este anexo que es la declaración política sobre la relación futura y hay varios artículos vamos, varios párrafos dedicados a la cuestión Erasmus y a la cuestión de formación y de universidades del Reino Unido y hay un compromiso por parte del Reino Unido de seguir participando y de la Unión Europea igualmente. Respecto a las... Pero ya se empiezan a notar cositas por ejemplo Cambridge ha abierto un instituto un instituto de Brexit se llama ese instituto de Brexit en Dublín es decir se está produciendo un cierto sí una cierta inversión de ciertas universidades británicas en Irlanda y esto se empieza a notar yo personalmente voy a hacer una cosa muy impropia pero yo estar encantada de que el ámbito del derecho europeo salga un poco de la influencia anglosajona francamente si no pero es distinto de lo que de lo que piensa Alfonso es decir él piensa en el orden jurídico en general y yo solamente en la educación solo en el derecho europeo pero también estoy de acuerdo con la idea pero en el derecho europeo efectivamente claro los británicos siempre han tenido esta ventaja de que hablan muy bien inglés verdad sí desde pequeños y lo que ocurre es que tienen con esa cultura completamente distinta de la nuestra jurídica están transformando el derecho europeo en una cuestión jurisprudencial y el derecho europeo no es jurisprudencial el derecho europeo es un derecho continental normativo pero no hay ninguna norma y al contrario una sentencia del tribunal de justicia es aplicable al caso y solamente se puede extrapolar en términos de interpretación sin jamás poder argumentar la autoridad esa es mi opinión pero lo cierto es que cada vez más cada vez más con la ayuda del tribunal de justicia él mismo que es muy autorreferencial y les invito a fijarse en como las sentencias en los últimos años van siendo redactadas en el que hay un texto en el que se cita se hace se evita el razonamiento no es necesario el razonamiento se establece el principio y se añade a continuación la cita de diez sentencias en las que la propia corte ha dicho lo mismo es decir esta forma autorreferencial está en buena medida determinada por la evolución de la academia en derecho europeo influenciada por los británicos con lo cual no estaría mal en cuanto al efecto sobre yo no soy una especialista en comunicación por un lado efectivamente es posible es posible que se dé esa impresión de no haber plantado cara yo no creo que sea cierta pero si es verdad una cosa y es que de alguna manera y en algunos momentos ha sido un factor de unión del resto de los 27 estados frente a este estado exterior y el caso que acabo de contar sobre Gibraltar lo prueba es decir que no necesariamente es una imagen del todo negativa y el hecho de que sea tan difícil y esté resultando evidente que es tan difícil también hace da que pensar a los que estamos dentro da que pensar es decir que pasaría si uno quisiera irse de la Unión Europea donde se iría no es efectivamente hace mucho frío llueve y todo esto sí sí exactamente en León también sí y fuera de la Unión Europea en general es tremendo porque uno está solo frente al mundo está solo frente a China está solo frente a Estados Unidos es verdad que los británicos están más cerca de Estados Unidos a lo mejor que los demás muchas gracias más preguntas bueno pues si no hay más preguntas o hago sí ahí José María gracias gracias por su exposición y dos preguntas qué opinión independiente respecto el que ha podido tener el famoso Trump pitch con el tema del Brexit que hace poco hay un documental que habla sobre ello no solo sobre el tema de Trump sino que previamente fue como digamos un aperitivo del Trump o del Brexit y la segunda pregunta es qué pasa con la lengua inglesa va a ser un sentido oficial de la Unión Europea porque Macro no dice que ya tendrá que ser francés gracias bueno Macro sueña y además yo creo que es el primer presidente del gobierno francés que habla bien inglés pero empiezo por lo de la lengua que es más fácil es muy fácil lo de la lengua tiene una respuesta muy fácil las lenguas oficiales de la Unión Europea están fijadas en un reglamento y es una lista de lenguas no es la lengua oficial de los Estados miembros que es lo que podría pensarse no es una lista de lenguas es más el reglamento es el reglamento número uno barra 58 es el primer reglamento en absoluto de la Comunidad Europea en el que se dice las lenguas oficiales de la Unión Europea son tac 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 solo se puede modificar por unanimidad con lo cual no cambiará nunca no cambiará porque países como Irlanda no solamente Irlanda y Malta pero también los países del este es decir que a partir de 2004 hasta el 2004 el francés todavía competía con el inglés se hacían muchas cosas en francés desde el 2004 desde la entrada de los países del este el francés se acabó como lengua vehicular porque hay muchísima gente que no lo comprende entonces la única lengua vehicular posible es el inglés quizás además sin la presencia de Reino Unido tiene todavía más sentido porque será una especie de Esperanto ¿no? nadie ningún estado miembro bueno Irlanda y Malta en realidad es su verdadera lengua oficial porque en Irlanda hay muy poca gente que habla el gaélico la verdadera lengua es el inglés pero quiero decir que nadie tendrá una ventaja especial con el inglés y hablaremos todo este inglés este inglés euro este euro inglés raro que medio inventado que hablamos y acabará convirtiendo pues pasará como con el latín ¿no? a un idioma a un idioma diferente pero bueno en cuanto a Cambridge Analytica yo creo que se ha exagerado la influencia en el referéndum es decir evidentemente ha debido quizás tener pero no se puede demostrar cuál es la la influencia lo negativo de Cambridge Analytica es la metodología lo que han hecho es decir utilizar datos de Google para no de Facebook de Facebook para hacer una publicidad individualizada es decir y lo que hacen en definitiva es en esta zona hay un no sé 60% de la población que está en esta posición y se les puede aún aumentar a un tal sin embargo se deja de lado la publicidad con una publicidad individualizada se deja de lado esta zona donde los probrexis son el 20% y no tiene ningún sentido tratar de aumentarlo fundamentalmente eso es lo que en lo que consistió Cambridge Analytica pero cuál fue la la influencia real sobre el resultado del referéndum no lo sabemos no lo sabemos no sé los sociólogos podrán decirlo desde el punto de vista del resultado electoral y de la legitimidad no se puede decir nada porque tendríamos que empezar por reconocer que nosotros mismos somos manipulables ¿verdad? una vez que se vota se vota es gracias María José ¿alguna pregunta más? sí, sí puede repetir Jorge aquí dejamos repetir el problema gracias identifico que la respuesta no se ha llegado pero como no hay más preguntas yo se la voy ¿es posible igual que el pleno que quiere salirse de uno ¿es posible que España pueda salirse de las euroórdenes porque no se respete? oye sí pero no 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 pero no esa es una tiene una respuesta muy fácil por supuesto que no la la legislación de la Unión Europea está para cumplirse está para cumplirse el problema de las euroórdenes es que es que somos todos muy diferentes ¿verdad? y además la Corte de Justicia no nos ha facilitado la tarea es decir que ha habido ya un par de sentencias sobre todo la sentencia Meloni en la que el tribunal ha dicho que el juez que recibe la euroorden puede examinar las condiciones en materia de derechos fundamentales etcétera desde el momento en que el juez nacional puede hacer esto la eficacia de la euroorden evidentemente es bastante imperfecta y esto es lo que nos ha ocurrido en este caso que es particularmente polémico político etcétera y que uno puede encontrarse con sensibilidades distintas en otros países sobre todo países que no se eligen al azar cuando uno piensa dónde va a ir a vivir ¿verdad? no es lo mismo ir a Francia o a otro país ir a Bélgica tiene connotaciones particulares Bélgica ha negado muchas euroordens no solamente esa tenemos un caso interesante en el que la euroorden se negó y fue cuando se pidió la opinión del servicio de la corte por la masificación en las en las cárceles en las cárceles rumanas lo cual sería contrario a los derechos fundamentales y ahí el tribunal de justicia dijo que el juez estaba perfectamente legitimado para examinar esa cuestión es la razón por la que cuando se pidió cuando se lanzó la euroorden al principio se dieron datos al tribunal belga sobre los metros cuadrados de las celdas y el régimen del carcelario y la si se acuerda exactamente lo hizo por esa razón porque había habido ese precedente en el tribunal entonces ¿no es lo que el juez tiene derecho es más tiene incluso la obligación de constatar que se respetan los derechos fundamentales con lo cual claro se abre la vía a considerar que hay países que no respetan los derechos fundamentales en la Unión Europea es muy complejo es mejor no ir más a fondo eso lo podemos tratar otro día si y al fondo el tema del orden es el tema de complejo bueno otro día volvemos a invitar a María José a hablar del orden hola buenas tardes mi pregunta es ¿hay algún tipo de deuda económica bien sea de la comunidad económica que al Reino Unido o bien que al Oro creo que se habla de una deuda muy grande que no querían pagar bueno no es en realidad una deuda es decir es el balance de la situación financiera en realidad es una pregunta a la que yo no sé responder porque en el tratado de retirada lo que hay son criterios lo que hay son criterios y compromisos no hay no hay cifras no hay cifras expresadas pero efectivamente el principio es que saldarán todos sus compromisos con la Unión Europea y viceversa compromisos no solamente su contribución al presupuesto de la Unión es también los los créditos que han recibido por parte del banco del Banco de Desarrollo del BEI y nadie más del BEI en efecto y bueno eso es lo que hay pero las cifras se han barajado cifras pero son todas cifras que no tienen una calidad oficial no lo son y no es que no son particularmente deudores en relación a los demás simplemente tienen que concretar sus compromisos hasta el final es decir podrían tener la tentación de en el momento que se van olvidarse no es el caso el tratado contempla esa cuestión en detalle bueno alguna pregunta más creo que por la hora que es simplemente acabar como un cierre reciéndole a María José su presidente de la facultad de hecho yo creo que sabemos mucho más ahora del Brexit estamos un poco más tranquilos todos y vuelvemos a estar a la espera de ver qué pasa y a lo mejor tenemos que volver a invitar y no es un plazo indeterminado para seguir hablando en el Brexit gracias